El 18 de diciembre, a través de una encuesta por escrito, los habitantes de los cuatro barrios de Cherán decidirán el método de elección de ayuntamiento en ese municipio. Ya se tuvo la primera plática informativa con la gente de la comunidad de Tanaco, que es parte también del municipio de Cherán. En ella se dio a conocer a los pobladores en qué consiste la resolución de la Sala Superior y que ellos tienen el derecho de determinar si desean sus elecciones bajo el sistema de usos y costumbres. Esta semana será determinante para los cheranenses. En esta misma semana se van a llevar a cabo las otras cuatro pláticas informativas, ya en la cabecera municipal de San Francisco de Cherán, en los cuatro barrios que tienen ellos conformados, y posterior a ello, el próximo domingo, se hará la consulta. Posterior a la consulta, el día 19 de diciembre, se computarán los resultados de la opinión de los cheranenses para conocer el sistema que los rija. El lunes 19 el Consejo General tendrá que hacer el cómputo de los resultados, tanto de los cuatro barrios como el de la comunidad de Tanaco. El Congreso local deberá determinar a partir de los resultados obtenidos si la mayoría de los habitantes desean elecciones bajo usos y costumbres. El Consejo General del IEM participará en la organización de las elecciones en este municipio. Para Cuesar TV, Karina Reigue. El Consejo General del IEM participará en la organización de las elecciones en este municipio.